En la telenovela El Árgel de Aurora en avances, Elena conoce al padre de Damián que ha sido rechazado por esa familia y ahora parece que tiene muchas cosas para contarle sobre él y sobre la mamá de él. De otra parte, Julio César va a renunciar a su trabajo para poder estar con su hijo, pero también alejándose de Aurora quien no lo ha tenido en cuenta y serán indiferentes los dos. Finalmente, Aurora confronta a Isabel por desaparecer documentos importantes como es el caso del dictamen médico, pero también Aurora va a darle una oportunidad a Antonio, lo que significa que ni siquiera está considerando a Julio César como una persona importante para ella. Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.